¡Buenos goles futboleros! Estamos viviendo un mes muy intenso en lo que más nos gusta, el fútbol. Este mes tenemos la Eurocopa y la Copa América. Te traeremos los mejores datos, el análisis de las fechas, las previas e info importante de todos los partidos. ¡No te desconectes del canal! Cracks, la Copa América nos trae un emocionante partido entre las selecciones de Colombia y Perú, por la fecha 3 de esta fiesta latina, en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. ¡Escribe en los comentarios a qué equipo apoyas para este partido! ¡Los estaré leyendo a todos! Los cafeteros vienen de empatar 0-0 con la Vinotinto, en un partido donde Colombia generó pocas ocasiones de gol. La Tricolor dominó el partido, pero el arco le fue esquivo. El equipo dirigido por Reinaldo Rueda anda segunda en el grupo A, con 4 unidades, luego de su victoria contra Ecuador. Perú y Colombia se han visto las caras en la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas, rumbo a Qatar 2022, en donde los colombianos le ganaron a Perú 3-0 en la ciudad de Lima. Por su lado, la Blanquirroja viene de un amargo debut contra la selección brasileña, luego de caer 4-0. Perú mostró una débil defensa, la verde-amarela fue más. La Uriberde es una selección que se encuentra en otro nivel, muy por encima de todas sus rivales en Sudamérica. En el 2019, Perú se enfrentó a Brasil en la Copa América, en el partido de apertura y cayó goleada 5-0, pero fue de menos a más y llegó a la final, donde volvió a verse las caras con Brasil. En declaraciones a la prensa, el jugador peruano Yotun dijo, esto recién empieza, vamos a seguir trabajando. El tigre Ricardo Gareca realizó muchos cambios contra el scratch. Este encuentro frente a Colombia es de vida o muerte, por lo que la Blanquirroja buscará sumar de a 3 frente a la selección cafetera. Aquí están los horarios para este gran partido. Campeones, este vibrante partido se podrá ver para nuestros amigos de Colombia por la señal de DirecTV Sports y Caracol TV. Para el hincha peruano podrán verlo por DirecTV Sports y por la señal de América TV. También te invito a seguir a las redes sociales del canal, que están en la descripción de este video. Revisen mi página de Facebook y el Instagram del canal, donde estoy publicando cosas muy interesantes y es un lugar donde siempre estarán informados de las mejores noticias del fútbol. Vayan a seguirme para que no se lo pierdan. Bueno campeón, eso es todo, te agradezco por ver el video y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.